¡Bienvenidos, familia! ¡Todos quieren más fama! ¡Ya huele a la Navidad! Estamos listos para arrancar nuestro programa especial. Gracias por quedarse con nosotros y disfrutar en familia. Nuestros observadores de esta semana están Lachupitos, Curvy Selma y el mismísimo Santa Claus. ¡Bienvenidos! ¡Atención! Otro de los famosos va a abandonar la competencia en esta tarde. Ellos son los cinco famosos que siguen en competencia. Pablo de Rubens tiene la inmunidad. ¡Hasta el momento, Pablito! No sabemos. Si alguien saca la calificación más alta, tendrás que abandonar esa silla de inmunidad. Así que a dar todo en el escenario. De hecho, el primero en presentarse es él. Representa ADN 40. Él es Pablo de Rubens. ¡Pablo de Rubens! Semana de tremendas emociones en donde hemos visto grandes participantes. Ha pasado día a día y hemos conocido un poco de las virtudes y conocimiento que tienen cada uno de ellos. Pero poco a poco irán quedando eliminados para llegar a la gran final en donde conoceremos al nuevo campeón. Veremos de quién se trata. ¿Qué? ¿Qué hago si gano? Señores, si gano, me rasuro. Me rasuro, festejo, me voy al ángel. Festejo de la mejor manera. Así es que ganamos. Gracias a ustedes. Así es que, por favor, voten por mí. ¿Dorte? Igual quitamos lo de la barba, ¿no? Está exagerado. Todo lo que tapa ayuda. Ustedes no están para saberlo, ni yo para contárselos, pero llevo muchas semanas, si no es que meses, sin vacaciones. Y la verdad, necesitamos un pequeño descanso también. Espero, por favor, que podamos lograrlo. Pero sin ustedes esto no es posible. Así es que, bueno, por favor, un viajecito no nos vendría nada. Muchachos, los invito a que sigan votando porque esta semana se va a poner buenísima en Todos Quieren Fama. Pablito ha estado sorprendiendo toda esta semana. Trae un luquete, señoras y señores. Tienen que verlo. El escenario es tuyo porque aquí... Todos Quieren Fama. Señores, Pablo de Rubén. ¡Insisto, hermano! ¡Te equivocaste de carrera, Pablito! Gracias, mi rollo. ¡Qué increíble! Perdón, ¿ese es tu cabello o es peluca? ¿Es real? ¿De verdad? ¡Wow! ¿Cuánto tardaste en hacer eso? Un look que nunca usamos, pero ahí está. Señores, voy a comenzar con nuestros observadores. Curvy Selma. ¡Dágame, Roger! Es que yo, la verdad, no le creo. Perdóname. No, no le vayas a jalar. ¡Cuidado! ¡Me da ansias, me da ansias! ¡Sí, sí! ¿Sí, chupitos? ¡Ay, eso es chupito! ¡El crepé! ¡Chupitos! ¡Tiene novia! Pues sí, yo nada más le pido más. ¡Tengo novia, chupito! Yo te respeto y yo también, pero me da celos de que ella toque sus chinos y yo no. Oye, chupitos, ¿qué tal lo hizo Pablo de Rubéns? Pablito, 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 cabrón, clavito, te equivocaste de profesión, mijo, eso es lo suyo, eso es lo suyo y los chinos, ¿cómo ve? ¡Bien! 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 Y ahora con la opinión de Santa Claus. ¡Bienvenido, Santa! Muchas gracias, de verdad. Oye, Pablito, ese vuela, vuela, te volaste la barda arriba, tota, ¿verdad? Muchas felicidades, maravillosamente bien. Muchas gracias, Santa. Yo te auguro un futuro muy promisorio en esta carrera, ¿eh? ¿En la musical, Santa? En la musical. ¡Wow! ¿Qué tal? Muy bien. Podríamos dobletear, mi roya. ¿Por qué no? Me vas a deportes y luego en la noche, concierto. Oye, ADN, luego concierto. Estadio Azteca. ¿Por qué no? Nos podemos ver en la madrugada, no sé, piénsalo. Canta en el programa de deportes. Además, después de hacer el jingle del programa de deportes también, ¿por qué no? Y ahora que sabemos qué canta. Yo veo que él está para que haga su propio disco, porque ya, mira, ya vamos a vender tus pelucas. Yo ya vi el negocio en ti completamente. Es más, quiero invertir. ¿Representante? Y además, te claro que representante. Gracias, Curvy. ¿Cuánto vas a cobrar, Curvy? ¿Cuánto porcentaje? Bastante, bastante. Mami. Bastante te voy a cobrar. Pero no, de verdad, además quiero felicitarte porque los días van pasando y tú vas mostrando que también la voz, o sea, le está subiendo el nivel. Entonces, no te quedaste atrás. Hoy hiciste armonías, llegaste mucho más alto. ¿De verdad estabas? Estaba volando. Volando. Podían llegar alto. Volando. Mil gracias. Pablo, vamos con la calificación que te da el público. Entren a TV Azteca Conecta y voten por su famoso favorito. Pablo, el público te otorga por esta presentación la calificación de 7.5. Muy bien. Bien, bien, bien. Buena calificación. Sigues en la silla de inmunidad porque eres el primer a encantar. No dejes que nadie saque más de 7.5. Va a estar difícil. Lo vamos a intentar. Listo, hermano. Pasa a tu lugar. Bueno, famosos, les recuerdo que hay un botón rojo ahí. Santa, Curviselma y Chupitos. Si ven que una presentación no llena su expectativa, pueden apretar el botón rojo y detener la presentación de alguno de los famosos. No ha ocurrido todavía porque han estado dando todo en el escenario. Nada más les digo, mucho ojo con el botón rojo. Pablo de Rubén sigue ahí en el sillón de la inmunidad. Hasta ahorita la calificación más alta. Vamos a ver qué pasa con sus compañeros. Vale. Y también, ¿sabes qué? Vamos a ver qué es lo que pasa detrás de cámaras. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales y no se pierdan nada de lo que pasa backstage porque de verdad tenemos cosas exclusivas. Y además estén al pendiente porque el código QR va a aparecer en cualquier momento aquí en la pantalla. Entonces estén muy, muy atentos para que puedan ver quién es el primero y el último en la competencia. Atención, va a sonar algo en pantalla. En ese momento sacan el celular y toman una fotografía de este código QR. Ahora vamos con Olga Mariana. ¡Olga Mariana! ¿Es miércoles? ¡Es miércoles! Sí, seguimos en la competencia. Les dije que no solo íbamos a llegar al miércoles, ¿vamos a llegar hasta el viernes? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Todos quieren más paz! ¡Más! ¡Todos quieren más paz! ¡Más! Yo quiero ganar para darle este premio a mis papás y que ellos puedan estar más tranquilos. ¡Más paz! ¡Los amo! Poten por mí, vamos a pasarla muy bien juntos. Vamos a hacernos felices en este escenario. Voy a dejarlo todo, vamos a pasarla muy bien. ¡Voten, voten, voten por mí! Te estoy viendo, ¿eh? ¡Vota por mí, vota por mí! ¡No te hagas! ¡Olga Mariana ha sorprendido también! ¡Tiene mucha energía y va a sorprender! ¡El escenario es tuyo porque aquí... ¡Los llevan! ¡Olga Mariana! ¡Gracias! ¡Wow! ¡Yo no puedo creerlo lo que están haciendo mis amigos en este escenario! ¡Los he visto como jamás los he visto! ¡Muy bien, Olga! ¡Uy, qué cansado está esto! ¡Sí, eso de cantar y bailar en vivo, mamita! ¡Vamos con nuestros observadores! ¡Ya tienen su bombón! ¡Ya! ¡Gracias por los bombón, mamacita hermosa! ¡Con mucho cariño! ¡Gracias, mi reina! ¡Sí lo recibí! ¡Oye, mi Roger, tiene razón! ¡Los hemos visto como nunca los hemos visto! ¡Ella no se trajo el vestido! ¡No, no, no! ¡Esto es solo la falda, ¿no? ¡Se me olvidó la blusa y dije, solución! ¡Solución! ¡Es crinolina! ¡No, te ves muy bien! ¡La canción no tiene mucho esfuerzo que digamos! ¡La canta Ninel! ¡Ah, no, no! ¡No, no, no! ¡El chupito! ¡No, no! ¡Gan, saludo para Ninel! ¡Saludo, saludo! ¡Es mi comadre! ¡Comadre, cotorrea! ¡Cotorrea, bombón asesino! ¡Ella es el bombón asesino! ¡Yo soy el bombón envinado! ¡Muy bien, vida! ¡Muy bien, muy bien! ¡Vamos a la conoceración de Santa Claus! ¡Adelante, Santa! ¡Me encanta, me encanta! ¡Alto, alto! ¡Perdón, Santa! ¡Escuchen! ¡Está apareciendo en pantalla aquí el código QR! ¡Quieres saber qué famoso va en primer lugar! ¡Y en último lugar! ¡Es gané el código en este momento! ¡Saque su celular, fotografía! ¡Y ahí va a haber información privilegiada que nadie tiene! ¡Solamente usted que está viendo el programa en casa! ¡Escané el código! ¡Escané el código! ¡Escané el código! ¡Ya estamos, Santa! ¡Voy contigo! ¡Escané el código! ¡Escané el código! ¡Oye, oye, oye! ¡Olguita, me encanta tu frescura! ¡Me encanta tu alegría! ¡Me encanta que eres una niña muy fresca, atrevida! ¡Me encanta todo eso de ti! ¡Y por eso eres maravillosa! ¡Gracias! ¡Lo de atrevida yo no conocía, amiga! ¡Todo demás sí, pero estamos viéndola! ¡Seré una niña buena! ¡Bombona sana! ¡Opa! ¡Seré, seré! ¡Vamos ahora con Curvy Selma! ¡Delicioso tu bombón! Quiero decirte que no me aguanté, ya lo probé, ya empecé a comerlo. ¡Tú eres un bombón! ¡Está, somos! ¡Ay, sí! ¡Pero tú eres una bombona de verdad! ¡Y más en esta época que se necesita este cariño, este carisma, este amor que tú das! ¡Cada vez que te paras ahí, haces que nuestros corazones se sientan como en casa! ¡Gracias! ¡Gracias porque nos regalas eso! ¡De verdad! ¡Felicidades! ¡Muchas gracias! Estamos a un día de la noche buena, si todos tuvieran la actitud que tiene Olga Mariana, y te lo digo en serio, amiga, este mundo sería totalmente diferente. ¡Ya porque adoro! Bueno, ven para acá, amiga, ven para acá. Además les traje bombones a todos. Ven para acá, ven para acá, que vamos a tu calificación. Olga, Olga, vente para acá. Por eso digo que ahí vengo de regreso. Olga, tu calificación por parte del público es de 7.3. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! Vamos, Pablo continúa en la silla, pero muy cerca, ¿eh? ¡Gracias, gracias a todos! Ahora sí, aplauso para Olga Mariana.